Que poco queda de nuestro amor, apenas queda, apenas mil palabras, queda, 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 sobre el silencio, que se extrañaba, la noche fría y larga, la noche que no acaba, sobra, eso queda, sobra, lo que van, las cámaras de llevar, al bebé que nuestro amor, si aleja, que que aprende, bajamos la mirada, pues lleno de hermana, que que hablar, nada. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!